Establecemos contacto en vivo, precisamente en Caracas, en la capital venezolana, con Carlos Daniel Moreno, abogado especialista en derecho penal, integrante de la Comisión de Relación del Anteproyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, que fue presentado, como lo veíamos en nuestro reporte, el día de hoy en la Asamblea General. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Jesús. Muchas gracias. Antes de entrar en la parte de contenido de ese proyecto, que tengo entendido va por dos vías, un proyecto de decreto y un proyecto de ley, ya lo vamos a profundizar. Le quiero preguntar si a ustedes no les da temor que la situación que acaba de originar el TSJ, la sala electoral del TSJ, pueda poner en peligro ese proyecto de ley de amnistía. Y se lo expongo, está muy claro, por lo menos lo que dice, en el sentido de que toda la decisión que salga de la Asamblea en este momento podría ser declarada nula hasta que estos diputados no salgan y no sean desincorporados como asambleístas, como diputados. ¿Ustedes no creen que está en riesgo lo que presentaron el día de hoy? Bueno, honestamente no. En principio porque la decisión tomada por el Tribunal Supremo Justicia está fundada en una prueba ilícita. Conforme al artículo 49, número 1 de nuestra Constitución, toda prueba obtenida quebrantando el debido proceso es una prueba ilícita. Y esa agravación ilícita y además difundida es lo que sirve el fundamento de eso. Y ya los abogados encargados de esa causa se encargarán de hacerle oposición y hacer todo el tramo. Y por otro lado, si es un decreto sin forma de ley, se aprueba con la mayoría simple, con la mitad más uno de los integrantes, que la oposición venezolana cuenta con votos suficientes para aprobarla. Y si es una ley especial, entraría en el proceso de formación de leyes en Venezuela, entraría en primera discusión por iniciativa legislativa de los parlamentarios. Posteriormente, ese proyecto sería sometido a una consulta pública y luego se daría una segunda discusión y todo el procedimiento que me imagino que ya ustedes han escuchado de otros especialistas y otros colegas que han intervenido sobre el Partido Popular. Así que no se requieren las dos terceras partes, no se requiere una mayoría calificada para aprobar una ley especial, que es la ley de amnistía o un decreto sin forma de ley, dependiendo de la posición o de la apreciación constitucional que usted tenga sobre la interpretación del número 5 del artículo 187. Carlos, precisamente sobre eso quiero profundizar para claridad de nuestra teleaudiencia en todo el continente americano. Se han presentado las dos opciones, bien sea proyecto de decreto o proyecto de ley. Brevemente, por favor, ¿cuál es la diferencia y cuál sería la vía ideal y la vía más rápida? Bueno, eso es una pregunta difícil, porque eso se discutió mucho en el seno de la comisión redactora y ciertamente que tuvimos posiciones encontradas. Un decreto con forma de ley es un acto, digamos, de esos que puede realizar cualquier parlamento. Por ejemplo, dar un voto de censura, autorizar los viajes del presidente. Esos son actos legislativos sin forma de ley. Mientras que una ley formal, vuelvo y repito, que requiere su discusión, consulta pública, segunda discusión, sanción, promulgación y publicación. O sea, hay todo un procedimiento. La diferencia fundamental entre uno y otro es que es un decreto sin forma de ley, el control constitucional es posterior, el control judicial es posterior. O sea, lo aprobaría la asamblea y se publicaría en la aceta oficial. En cambio, si es una ley, el control judicial es antes, puede venir a ser inclusive antes de la entrada en vigencia de la ley, por un lado. Y por el otro lado, en el decreto no puedes establecer normas de procedimiento y en la ley sí puedes establecer normas de procedimiento porque son de reserva legal. Puedes crear procedimientos, puedes decir cómo se va a aplicar. O sea, puedes diseñar un conjunto de instrumentos normativos para la aplicación, incluso para el seguimiento de la ley. Por eso es que el decreto tiene 22 artículos y la ley tiene 27. Tienen mucho más, el proyecto de ley tiene mucho más, porque contienen, como lo estoy indicando, normas, adjetivas, normas de procedimiento. Claro. Ahora, el objetivo sigue siendo el mismo. Bien sea por decreto o bien sea por la ley, el objetivo es beneficiar a las personas que están en este momento presas, en condición de detenidos, en calidad de presos políticos en este momento. Pero también tengo entendido que beneficia a los asilados, a los exiliados. Y ahí es donde quiero preguntarle, ¿tienen alguna cifra que pueda compartir con los televidentes de cuántas personas podrían beneficiarse, tanto por el lado de asilados, exiliados, como por el lado limpio de presos políticos? Mira, la ley está diseñada para amparar todas las acciones de persecución por motivos políticos desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de la ley. Y ampararía, estimamos, que de forma directa unas 30 mil personas. De forma directa. Y de forma indirecta pudiéramos estar hablando de decenas de miles de personas, porque es que aquí los actos de persecución no solamente han sido dentro de la esfera del derecho penal, sino también dentro de la esfera del derecho administrativo sancionatorio. Aquí tenemos inhabilitaciones, aquí tenemos multas, aquí tenemos todo tipo de sanciones de naturaleza administrativa, más allá de las persecuciones que se han hecho a través del derecho penal. Aquí se ha usado el derecho penal y el derecho administrativo sancionatorio como forma de persecución. Por eso es que nuestra ley inenicia es una ley subgénero y porque ampara todas esas acciones de persecución. Ahí estamos hablando de casos emblemáticos, como el caso de los comisarios de la Policía Metropolitana, los comisarios de los policías, y estamos hablando también de los estudiantes, y estamos hablando de los pulteros, y estamos hablando de los comerciantes y de todo aquel que ha sido sometido a actos de persecución. O sea, nosotros estimamos solamente con los hechos que hoy presentamos cerca de 30 mil personas directas. Claro, ahora los presos políticos serían más de 70, ¿cierto? No, nosotros estamos hablando de más de 100 presos políticos. Más de 100. Se calcula de cerca de 110, porque nosotros tenemos... Por eso es que nosotros establecemos una definición en la propuesta. Nosotros establecemos qué es perseguido político, qué es preso político, qué son violaciones graves a los derechos humanos. O sea, se establece todo un sistema. Porque es que aquí tenemos que recordar que son 17 años que la disidencia política, el pensar distinto, el que asumir posiciones contrarias al orden o a los voceros, representantes del órgano del poder público, ha constituido en muchos casos motivos de persecución política. O sea, ahí tenemos procesados y tenemos condenados. Pero también tenemos que esos son los que están privados de libertad. Pero también tenemos un universo sometidos a todo tipo de medidas cautelares. Muy bien. Que restringen en algunos casos la libertad y otras medidas que son consideradas dentro de la esfera del derecho privado, del derecho civil, en medidas de naturaleza real o patrimonial. Finalmente, Carlos Daniel, ¿qué pasaría si Nicolás Maduro, que creo que tiene esa facultad, esa posibilidad, objeta la ley? Mira, yo creo que el presidente de la República, de hecho, él va a presentar un decreto de emergencia económica en nuestra opinión, y es una opinión personal, quizás llega un poco tarde, porque ciertamente que los venezolanos estamos sometidos a una situación económica gravísima, y así lo han denunciado los seres políticos calificados y economistas de nombre en nuestro país. Yo creo que el presidente de la República va a entrar, va a entrar en definitiva en la necesidad de que tenemos que lograr la reconciliación, y esa reconciliación pasa por el reconocimiento de la extinción de estas acciones y el pese definitivo de todas las consecuencias jurídicas derivadas de la misma. Una ley de amnistía es una ley política con forma jurídica. Los políticos, yo estoy convencido que se centrarán el presidente de la Asamblea Nacional en cabeza del Poder Legislativo, el presidente de la República en cabeza del Poder Ejecutivo, y los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, y al final, se aplicará. Porque es que ciertamente que aquí no ha habido un solo condenado por violaciones de los derechos humanos y todos los tipos penales que han sido acreditados a estas personas se evidencia suficientemente de las actas, porque muchos de nosotros somos defensores de estas causas, actuamos directamente en estas causas, se evidencia que la motivación al final, aún tratándose de delitos comunes, es de naturaleza política. Esta es la verdad. Yo pienso que al final serán los políticos lo que se siente y veremos qué pasa. En todo caso, si el presidente de la República no promulga la ley, bueno, existe también el procedimiento constitucional para este caso y ya veremos qué pasa. Si no la publica en la Gaceta Oficial de nuestra República, bueno, eso no es un obstáculo tampoco. Ya hay dueños en medios de comunicación que se han ofrecido inclusive a facilitar sus imprentas para hacer la publicación respectiva a la ley. Muy bien, le agradecemos a Carlos Daniel Moreno, abogado especialista en derecho penal. Muy amable por estar con nosotros esta noche en el informativo NTN24. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Buenas noches.